Y tú dijiste que no iba a salir, a escuchar la canción de la tradición de la zona, como que, a Instagram. Para el globo y sentándose, al dites y le digo, sí, todo el cohí, quiero que enpese a tripear, el alcanete empezo a fumar, mira qué ligo que empieza a mirar, tengo yo mi estilo que no puede pararse. Please, please, bien negativo, no soy un malate, tampoco un falsarte, tengo que darle muerte a todos los gigantes de guerra, cuando catásturtes es original. Tengo yo mi clan, no me puede parar, please, tú que eres bien negativo, please, tú que eres maliante y es más lecivo, tu cayendo el cuerpo al champion. Tú al duende y al duque no lo puedes comparar Tú al duende y al duque no lo puedes parar Si la papa pam pam mira no te queda El guille que tú tienes de bailar de esa manera Nena cuando quieras verme voy a la playa o en escena Allí te esperaré, sea linda sea fea El duende a ti te canta pero tú no te imaginas Lo que yo sería capaz de hacer Serás tu mujer y yo hombre afortunado Estás mirando a mi lado y tú te desesperas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tiró también Oh yes Champions, y con mi bullseye Sabes que es pelado que yo tengo para mí Ya es campeón, y con mi bullseye Sabes que es pelado que yo tengo para mí Ya es campeón, ya tengo cuatro pa' programas de peor Si quieres compartir, tú te ves que puedes ver Algo que tú ves que te puedes ver Un duende y fui, pero me te guardo para te despejar Mi enemigo, ¿dónde está que no lo suelo? 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 Mi enemigo, ¿dónde está el OMS?